¡Somos la página oficial de la cumbia peruana! Todo empezó con un beso, todo empezó sin ángel, ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Y si me dejas un día me desespero, y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi ropa, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi ropa, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Portalcumbia.com, la página oficial de la cumbia Todo empezó con un beso, todo empezó sin ángelo Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Y si me dejas un día me desespero, y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Soy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi ropa, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi ropa, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Siempre primero con los primeros Luchito Allares Y en el carajo de Perú ¡Fafilón! 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 ¡Fafilón!